Es una de las partes del cerebro más maravillosas que creo que tenemos. Nosotros nos acordamos sobre todo de la parte emotiva, de las emociones. Si nosotros conectamos una parte emotiva con una parte aprendizaje, se ha dicho que eso dura más tiempo y solamente un concepto ahora. Y además la información por información probablemente, yo le digo un concepto y mañana se lo olvida. Pero si yo conecto ese concepto con alguna emoción, algo que desencadene en usted una emoción, eso se va quedando mucho más tiempo. Y va a salir con las personas que hay que decirlo. Último, es una persona que tiene que ser detenerando la parte conjuntura de las emociones. Voy a hacerlo con la mano porque le he conseguido más. Entonces, como les decía, la parte de la memoria es importante. Y las personas que yo, sobre todo las personas que tienen que ser detener esta parte de cognitividad de la memoria, lo último que queda es su parte de la infancia. ¿Ya? Lo último, lo último. Porque es algo que tratar bien conectado, sobre todo cuando somos niños, nosotros emocionamos con memoria de espejo. Nosotros aprendemos todo lo que estamos viendo. Somos realmente esposos cuando somos niños. Todo, cualquier cosa que te pasamos cuando te va, lo estamos tomando y generando conexiones cerebrales y eso va regulando en el tiempo. Así que por eso es muy importante que cuando somos niños, todas las cosas que estén novenidas presentes, sean lo mejor estén o lo mejor estén. Ya porque todo queda. Y nosotros no podemos controlar qué es lo que queda de esa persona y las cosas que no quedan en esa persona. De hecho, para que entiendan cuál significativo es eso, hay bebés que los dejan abandonados, por ejemplo, en la puerta, no sé, del robero, o muchos bebés que dejan abandonados, incluso se han descubierto en las noticias hace poco, pero un bebé que lo dejaron en el informe de un pasodero, recién nacido, ya. O sea, hay pacientes que han tenido el mismo fenómeno de sus vidas, en su piel, ese como desapeo que existe en ese momento le va a afectar a lo largo de su vida. Sienten ese nivel como de desapeo y lo va a reproducir a lo largo de su vida. Imagínense, ese evento, que es un evento de su vida, al principio de sus días, le va a afectar a lo largo de su vida. Ya, es muy importante entender el individuo no solamente desde el momento que estoy viviendo ahora, sino entender su contexto, de dónde viene. Porque las enfermedades en general no solamente son biológicas, ya, hay un trasfondo de esa enfermedad. Un trasfondo en lo largo de su vida, problemas, historias. O sea, que nosotros, por ejemplo, yo no me conozco de nada y yo sé, y cada uno de ustedes tiene una historia de atrás, todos han venido cosas, ya, todos, todos, no hay ninguno que lo haya venido nada. Todos han venido aspectos que son complejos, bellos, corribles, emotivos, todos tienen un conjunto de experiencias. Imagínense a una persona que ha vivido mucho más tiempo. Y eso es lo otro también, darle importancia a la persona mayor y lo que pueden otorgar a nosotros. ¿Quién puede tener una persona mayor su experiencia de vida? Nosotros en el colegio aprendimos historia, pero tiene mejor que aprender historia de una persona que realmente lo ha vivido. ¿Ya? Bueno, lo objetivo de ahora es conocer algunos conceptos que ya hemos hablado, a poner para que quede gente. Y lo otro es conocer un poco de biología, tanto en Chile como en el mundo. Y por qué es importante también la biología de la tía, porque es lo que sería. Bueno, los conceptos básicos de amigos ya no se utilizan ni viejos, ni ancianos, ni a uno, ni a otro. Es persona mayor o a otro que se utilizan. Porque otros utilizan un concepto también muchas veces de gratis. Persona mayor. Entonces, desde que hablamos de una persona mayor, de los 60, ¿sabes? Ahora, si me dicen, o sea, en términos conceptuales mayor a 60 años, pero siempre van a ver sus grupos, porque a partir de los 60 años tenemos personas que tienen 80 años, 90 años, hasta 100 años. Ya es una indiregenidad de personas. Entiendo, no, es muy difícil hablar de 60, 70 años. Es una población que muchas veces está trabajando, tiene consultoriedades, no tiene ningún problema. Entre una población de 80, 90 años, decidió la situación. O sea, se ve un poco más desarrollada el enriquecimiento en ellos. Bueno, la generalidad diáloguismo, la rama de la medicina. Y algo que quería conocer con ustedes es la ferociencia. ¿Alguien ha pensado una vez de la ferociencia? ¿No? Ya. Bueno, es el impacto del enriquecimiento, pero desde un punto de vista de las patologías crónicas. ¿Ya? O sea, cómo convergen, lo que es el hipertensio, diabetes, etcétera, etcétera, con el enriquecimiento. ¿Alguien de ustedes tiene enfermedades crónicas? ¿Ninguno ha asma? ¿Ninguna enfermedad de la enfermedad? ¿Nada más? ¿Dosa? Yo tengo asma y soy al equipo. ¿Ya? ¿Ves? Mira, y los pacientes que tienen muchos más años, que son asmáticos, tienen cierta reflexión con ciertos parámetros. ¿Me entienden? ¿Sabes? No solamente la expresión se apuesta actual, no solamente eso, sino que también trata de ver toda la parte biológica, molecular, etcétera, etcétera. Para el enriquecimiento que lo unimos. Y estos tres porcentes quiero que ustedes lo busquen en sus casas. Ya lo mismo, capacidad, en la leche y dependencia, utilizando claramente el cuento de las que son fidedignas para hacer la diferencia. Bueno, vamos a conversar ahora, pero de verdad quiero que lo sigan un poquito en sus casas. ¿Saben lo que es discapacidad? ¿Qué les viene a la mente con discapacidad? Discapacidad. Bueno, aquí no se utiliza discapacidad o el término de los pacientes que tienen en situación de discapacidad. La discapacidad es una restricción para hacer ciertas actividades. Ya como es una dificultad, añadirla para hacer ciertas actividades, pero que la logran hacer con ayuda de una artesis, por ejemplo, pacientes que, o sea, alguien se ha facturado, ha tenido un ins, por ejemplo. Ya, está en una situación de discapacidad y no es permanente, pero sí está en ese momento en una situación de discapacidad. Y lo que es una restricción grande que impide hacer actividades diarias de su vida. Esa es la discapacidad. ¿Ya? Y lo que es dependencia, la dependencia en sí son grados de necesidad de apoyo de otra persona para poder llevar mis actividades. Y el otro concepto que es la funcionalidad de la persona mayor. Esto es lo clave de lo que es la filiatría. Nosotros hacemos lo que es una valoración filiátrica en general y uno de los puntos que es distintivo de una persona menor de 60 años, una mayor de 60 años en el estado de funcionalidad. Entonces, lo mismo, tratar a un paciente que pueda ser más contigo versus uno que tenga algún problema en cuanto, por ejemplo, problemas de ir al baño, problemas, por ejemplo, preparar un web hacia sus actividades laborales. ¿Ya entienden? Esa es la definición del perú. En cuanto a la epidemiología, nosotros estamos pasando por un perú más o menos de dos años que es un envejecimiento poblacional. ¿Qué quiere decir envejecimiento poblacional? Que va a haber más gente mayor que gente tan pobre. En general, las personas mayores en el mundo son 75, 27 millones de estudiantes que son mayores más de 65 años y siguen sobre estudios. Y como en términos prácticos, actualmente, uno de cada 11 personas es una persona mayor de 65 años. Y se pronostica que para el año 2050 esto va a ser uno de cada seis. O sea, muchos. ¿Por qué está pasando este fenómeno de envejecimiento poblacional? Debido a la disminución de la tasa de frecundidad. ¿Qué es la tasa de frecundidad? Es la relación que hay de una mujer en edad fértil y la cantidad de hijos que va a tener a lo largo de su vida. En general, en el mundo está alrededor de 2.2 a 1.8 y para el año 2050 así se establece que son 2.2. O sea, en el mundo general que vamos a ver si como en forma general. Esto entendiendo a lo largo de todo el mundo. Y también existe un aumento de la esperanza de vida cerca de los 72.3 años que es la esperanza de vida desde el momento de nacer. Pero esto es algo muy importante que hay una diferencia de 38 años entre los países. Es decir, 38 años. 72 menos 38 aquí se llama la matemática localidad y este edad, por ejemplo, está presente en lugares de muy bajo ingreso socioeconómico como por ejemplo lugares de África, lugares muy aleganes de la parte de Arabia Saudita pero lugares bien desvivos de la parte socioeconómica ¿ya? Y en cuanto la parte que sigue también estamos en este mismo fenómeno estamos en el mismo carril que está pasando en el mundo incluso nosotros tenemos un envejecimiento poblacional muy, muy, muy notorio en lo que es Latinoamérica ¿ya? Actualmente el 11% de nuestra población es mayor a 65 años o sea que estamos más atentos en la escala mundial que uno de cada 11 actualmente vamos a ver que son personas mayores pero para el año de 2050 se estima que uno de cada cuatro es decir nosotros estamos en un envejecimiento poblacional mucho más grande que al año mundial de hecho este apoyo es bien hipótica porque es un acto X y aparece muchas personas menos ¿no? Ya en cuanto a la discusión de la tasa de fecundidad de Chile en general tenemos como un y medio pero lo que quiero decir es que la tasa de fecundidad nosotros es más bajo que el nivel mundial y en cuanto al aumento de la esperanza de vida estamos cerca de los 82 años o sea nuestra esperanza de vida es bastante grande incluso para ellos en el 50 se estima que nuestra esperanza de vida en la sed sea 87 años 87 años ¿ustedes piensan en tener una vida bastante larga? ¿se han costado respecto a eso? Mi abuelita tiene 98 ¿no es 98? ¿yo puedo llegar a los 100? Sí tuve un paciente el día viernes que llegó y dijo que tenía 105 años 105 años y estaba muy bien él tenía mucha relación porque llegó caminando con su bastón y no escuchaba nada pero llegó muy bien así que va a tener el 60 así que va a tener 38 años ¿qué hay que ser de eso? ¿de qué hay que vivir también? ¿o entonces era alto o lo que era alto? Sí igual era alto de hecho hay una generación completa de la ciudadanía por 100 años 100 años todo lo que ha vivido toda la experiencia que ha vivido ¿hieren en el taller o sobrevenen en el taller? ¿alguien más que tenga la experiencia así? ¿ustedes si pudieran si pudieran si pudieran una edad para fallecer ¿qué edad? Bueno luego me voy a matar yo tengo una amiga que me dice que ella se me va a vivir 50 años porque no tiene miedo ella todos sus padres son un poco mayor y bien con su barro o menos entonces ha habido que ser la dirección las consecuencias del enriquecimiento de una forma muy creada así que ¿ustedes creen que podrían llegar a llegar a la cocina? ¿no? 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 mucho tiempo ¿no? bueno entonces para que estamos a nivel de Latinoamérica estamos en el segundo lugar después de la disminución de la base de la comunidad ¿y por qué se da esto que no es una disminución de la base de la comunidad? ¿y qué? por el cambio social ¿no? cambio social perfecto ¿por qué un cambio social? porque es distinto ahora por los trabajos las prioridades muy bien la forma de pensar la tecnología mi abuelita tuvo doce hijos ¿doce hijos? bueno asistía a la tele yo creo era distinto pero ahora uno lo piensa en tener uno exacto ¿alguien está acá? ¿papá o mamá? ¿sí mamá? ¿sí? ¿nadie más ¿cuántos años tiene? ¿cincos años? 5 años pues así en general lo que está en la casa de la comunidad ¿ya se da como este nombre de la sociedad en el comienzo ¿cuál es el momento? Franco ¿cómo dice Franco? como que la maternidad se ha posterdado en una forma general en un poquito por lo mismo que comentas tu trabajo metas ya igual como el rol y el ingenio de la mujer como ha cambiado el largo del mundo ya como ha cambiado el largo del tiempo también es algo muy importante el decidir sobre cuándo yo voy a ser madre o voy a ser padre ¿ya? así que por eso es un cambio que se ha dado la evolución de tasas de secundidad y dentro de otros fenómenos que no se llegan desde la cavidad pero se piensa varios teorías piensan de donde hay un crecimiento poblacional hasta adelante pero en una forma tenemos que disminuir un poco porque si no nos vamos a morir más pronto de lo que más en la forma la propia en general las células y el cuerpo humano funcionan en una forma muy integrada que no no llegamos a la primera eso y en otro momento de la esperanza de vida tenemos un mucho más lugar que no de Costa Rica o sea estamos posicionados por todos y esto acá son pirámides poblacionales el mar cada vez es una gráfica que tiene el crecimiento poblacional ¿haben que hablar de las pirámides? ¿de esta pirámide? ¿no? ya son pirámides poblacionales que nos hablan de esto pero a partir de la línea ¿no? ¿qué es lo que es? de aquí a 60 años ya ven hacia arriba ¿de qué se va a la población de los 60 años? y como vemos en el año 1965 pues había una población digamos relativamente un joven mucho mayor de la que estamos viendo acá antes la esperanza de vida o el día sería hace los 70 80 años ¿sabes? los 60 años ya las personas van a liderar socialmente como que ya no era que es útil para la vida hay un concepto muy feo pero realmente así sería en cambio ahora miren cómo ha vencido esta población esto es una simulación sí estadística de este año ya actualmente para que entendamos somos 18 millones de personas según el último censo que es superpacionado ya pero en general esas son más muy las estadísticas de 18 y 19 millones de personas y quiero que también sepamos que hay un fenómeno igual que lo al importante que es la migración es decir la población migrante tiene que decir a una edad de los 33 años ya es una población joven que se ha integrado en nuestra población y va a generar también esta pirámide poblacional ya así que eso ¿qué parece esto de las pirámides poblacionales? ¿lo habéis mencionado a esta forma? la primera vez que lo vean ¿sí? bueno en todo caso esto son requisitos como concepto una pincelada lo que van a ir abordando en realidad todos más que nada los datos que quieran darles lo que es que es importante para que entiendan el trastorno y la importancia que ustedes sepan en este caso un paciente mayor ¿y eso? ¿preguntas por qué tienen el trastorno? nada ¿cómo se sintieron en esta primera clase? ¿aburrido? ¿como? ¿así que cualquier una persona? ¿sí? ¿es importante es que cuando se ve un poquito más que el trastorno se cambie ¿qué clase tienen ahora? 5.2 ¿qué clase tiene? lo que quería comentar tienen estos sitios de pediatría o llegan y no tienen mucho esperar ¿qué clase tiene? ¿qué clase tiene? ¿lo otro de evaluación está en el acuerdo con los aspectos quizás todavía no creo que tienen entendido pero tienen fecha pegada para que las vean bien ya necesito un delegado de su curso para que se mantengan los recursos hay que elegirlo de nuevo porque la delegada desertó la carrera se salió ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias. 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 Pueden ingresar Y así se me dicen que también tienen Para que igual ingresar Y sacan el cubo hasta en la otra forma Igual es una inversión grande que hicieron Y es una muy buena placa Y también para este Cuando tengo que hacer la exposición Todo se puede utilizar acá Igual viene de salir de la biblioteca Y lo otro Le voy a hacer quiero a la pública Para que puedan empezar a trabajar Pero a poco sí, de igual a menos asistentes Y ahora sí están listos Si quieren preguntarme algo Si no, si alguien hace que quiera A mí se hacen algo en práctica Y en otro próximo lugar ¿Ya? Gracias